La actriz Nasla Aguilar, recordada por su papel de Paola en Atrévete a soñar, fue una de las invitadas de Adela Emicha en su programa La Saga, donde sorprendió con algunos datos impactantes de su infancia. Durante la entrevista, en la que también estuvo el Bebeto, pronto salió a colación el tema de los narcotraficantes, pues el cantante es originario de Wasabe. Sinaloa, y de acuerdo con el joven, en dicho estado es común tener por conocido a alguien relacionado con él. Crimen. En ese momento la joven actriz confesó que ella fue compañera de una de las hijas de Joaquín Guzmán. Lo era en la primaria, mientras que su hermano iba en el mismo salón con uno de los hijos. Nasla no. Especificó si estudió dicha etapa de su educación en la Ciudad de México o en Sinaloa. Nasla no. Tampoco aclaró cuáles de los hijos de El Chapó habían sido sus compañeros, pero tal declaración dejó a los demás con la boca abierta. Pues se trató de declaraciones sobre uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. Así lo contó, yo estudié. Con la hija del Chapó, eso es real. Pero estábamos muy chiquitas, iba en mi escuela. Y el hijo. Con mi hermano. Pero esos son los hijos. Lindísima. La hija del Chapó, la verdad, estábamos muy chiquitas, pero... Ahí andaban. Adela y Micha preguntó qué tan cercanas eran, y la cuestionó sobre si invitaba a la niña a jugar a... Su casa o al revés, cosa que no respondió claramente la actriz, pues se limitó a explicar que no eran... Uña y mugre, ando tanto. Teníamos como seis años, súper chiquititas. Con información de la saga y el debate fotos, capturas. De pantalla de la saga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.